¿Por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien te suena, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, razones de campanita, con prisas del río queman. A Taborí, ya cante por la arena, ¿por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien te suena. Los ojos de mi amante son como espada, son como espada. Los ojos de mi amante son como espada, son como espada. Son como espada, me da vida y la muerte con la mirada, me da vida y la muerte con la mirada. ¡Ay, el amor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor del amor! ¡Ay, el amor, qué dolor! ¡En la raza y en la fina del corazón! Santa la rana, que ole, ole, santa la rana. Sarta la rana, buscando el agua verde yo le sarta la rana Buscando el agua verde yo le sarta la rana Sarta la rana, y así mi corazón saltará si tú me llamas Y así mi corazón saltará si tú me llamas Dame otra oportunidad, la necesito de veras Dame otra oportunidad, que nunca es tarde, que nunca es tarde para volver a empezar Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores Y sale nueva en mayo, y me di cuenta enseguida que estaba enamorado Cántame, te dicen cántame, cántame por el camino Y al lado de tu cintura te canté, a la sombra de los pinos